Bueno, estimados amigos, hoy nos encontramos aquí en la 2659 de Necochea, la ciudad de Necochea, con el canal de Secretos de Necochea, y vamos a tratar un poco lo que es la parte comercio exterior. Para eso está nuestro periodista, que va a hacer toda la locución del ensayo que hemos hecho, entre los dos, hemos preparado algo con respecto a lo que va ocurriendo aquí en el país, en Argentina. Bueno, Marcelo, una presentación para nuestros televidentes del canal de Secretos de Necochea. Bueno, como vos decías recién, esto es un informe secreto de lo que sería el comercio exterior. Y tenemos más o menos un orden de algo que hemos preparado y que has sido vos el que más lo preparaste, para los seguidores del secreto de Necochea, los misterios secretos de los puertos y aduanas argentinas. Pero esto es lo mismo que lo que puede pasar en toda Latinoamérica, simplemente. Es un tema que es esquivado por muchos, que debería llamar la atención, sobre todo para Latinoamérica, donde realmente hay deficiencias en los controles, dejando de lado en muchos casos los importes de nuestros países, donde el portal de egresos, egresos de la riqueza, realmente son los que deberíamos tener en cuenta. Tenemos puertos en río, tenemos puertos en mar, también existen aduanas, aeropuertos, innumerables pasos fronterizos, verdaderas marañas nacionales, incluso internacionales, operando a plenitud. Estos lugares mueven millones y millones de dólares, tienen la libertad de embarcar y recibir cualquier mercadería de contrabando. Todo el mundo cierra los ojos, seguramente no es gratis que esto suceda, y los funcionarios encargados de controlar no lo hacen por el amor al arte, más en Latinoamérica, donde las leyes son tan endebles y rige a veces que es la llamada impunidad. Pero ellos hoy hablarán de este tema, preguntamos. Nosotros hablaremos de este tema. Pretender ingresar en este submundo, que es un colador, algo que está plagado de cosas misteriosas, no es que se quedan con minudencias, son todo lo contrario. Hay horarios de embarques y desembarques, no turnos, porque representan un operativo que en el total hablamos de 20 millones de dólares, pues se arreglan las nacionales con las internacionales para no declarar. Por supuesto que esos mismos operan legalmente, pues están establecidos en casi todos los puertos. El Estado los controla, claro, por declaraciones juradas. ¿Cómo creer a un exportador, a un agente de aduana, a una corporación que tiene operadores en el lugar de compra y operadores en el lugar de recibo de los mismos? Es decir, el destino mismo de dichos embarques. ¿Cómo controlar la hidrovía si la mayoría de los puertos son privados? ¿Quién va a preguntar? Y si alguno entra, es porque está adornado, sería la palabra exacta. Es el gran agujero negro que tenemos con los cereales, con los fertilizantes, y si vamos a la minería, podríamos decir hasta un pozo ciego. Un pozo ciego en todo, todo el continente. Hay concesiones otorgadas, pero por supuesto, de oro, plata, cobre, litio últimamente, y minas de tierras raras que son un monumento a la riqueza. Cargan, sacan, revientan las montañas, grandes camiones llevan hasta las líneas del ferrocarril y de ahí al propio país u otros países, Chile, por ejemplo, para irse de ahí a los países asiáticos, industriales todos hechos. ¿Quién sabe lo que se carga? Yo conozco uno, Magoya. En Centroamérica, el café, el cacao, mágicamente la riqueza, desaparece. ¿Y la pesca? Ah, bueno, es algo que dejamos de controlar definitivamente. Ciudades enteras iluminadas en el mar surgen por las noches. Es difícil controlarla porque aparecen como grandes instituciones con una fachada totalmente legal. Sacan un 60% en forma legal y el resto, entre gallos y medianoche. Otro método que utilizan es la triangulación. ¿Qué es un triángulo? Hay tres vértices para que lo entiendan. En uno está el vendedor y el producto. En otro, el comprador y la necesidad de consumirlo. Y el tercero, las corporaciones. Y tienen mandatos y poderes de los otros dos, que a su vez manejan todo desde las bolsas. Te nombro alguna. Hong Kong, Londres, Wall Street, Chicago y el centro económico del planeta que ponen precio a los commodities. Haciendo pingües ganancias. Hablando de ellos, por supuesto. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que atacan a todos los gobiernos entubriándole el propio normal desarrollo de los mismos, por supuesto. Utilizan medios de comunicación, rumores, economistas y políticos que forman parte de esa gran mafia. Que es un Estado dentro de todos los Estados. Creando las condiciones para la evasión permanente. El desorte, tanto de los gobiernos, ya que no hay presidentes con tanto poder que puedan controlar semejante evasión, que realmente es responsable, incluso hasta de la pobreza imperante, en todos nuestros países. Con esos direos se podrían realizar grandes obras de infraestructura, por ejemplo, que reducirían la pobreza a límites increíbles. Igualmente, uno no puede ahondar mucho porque no puede llegar al fondo de la cuestión. Así, no tener acceso a los datos. Y los que nos escuchan ni mueven el amperímetro social, pues los que nos ven están ocupados con la emergencia mucho más importante. ¿Cómo conseguir el sustento para vivir diariamente que el de ocuparnos de los puertos o del despilfarro de las grandes corporaciones? Sé que no voy a tener una gran repercusión, pero uno debe golpear una sola vez. Y duro. Pero con ello es difícil que aparezca el dueño del chancho. Pues, están, pero están, como se dice, cubiertos. Ah, no. Blindados sería la palabra. Quien no creo es que le haga mella. Finalmente, uno termina siendo un mero dador de la verdad. A veces la gente interpreta mal. ¿Y descalifica a quién? Al mensajero. En lugar de escuchar y plegarse a la denuncia. Si es que esto se considera una denuncia. A veces, cuando voy al lago de los cisnes, los gansos y los patos me preguntan qué sucede. ¿Por qué? Tanta, pero tanta mediocridad. Pero, ¿qué crees? No tengo respuesta. Pongo la moto en marcha y escapo ante tantos grasnidos que suben en tono hasta de la desesperación. De los patos y de los gansos. Y nosotros, muchos de ustedes se preguntarán de cuál es mi sospecha. ¿De quiénes son esos personajes asociados a mafias? Es un conjunto variopinto. No interviene un solo sector. Primero, la fuerza de control. El que la baja la orden a un determinado ministerio. Los funcionarios de aduana puede ser. Los sindicalistas quizás también. También deban tener un sindicato que los comanda. No, por supuesto, el poder corporativo. Todo esto, aceitado desde las oficinas que manejan todo esto a nivel mundial. Porque no solamente ocurre en los pasos fronterizos. Ocurre en todos los puertos. Reitero. En todos los puertos y aeropuertos. Ellos tienen todo el control de todo lo que se mueve. Y si les molesta a algún funcionario, le crean algún hecho confuso. Y los que estamos en la prensa nos encargaremos de animarlo bien hasta que renuncie o vaya preso. Aunque esto no termina siendo tan así. Pero en cuanto a la parte de la ruta del dinero. Estos grupos están asociados a bancos. Fondos de inversión. Y tratan de investigar eso. Y bueno, en realidad es meterse dentro de un laberinto sin salida. Aquellos que ocupan ciertos puestos tienen un salario mínimo de unos 2.000 dólares mensuales. Legalmente todo. Saben que hay corrupción y que por allí pasan millones de dólares. Entonces, los prejuicios se van a la mierda. Hay que decirlo como corresponde. Esto dice que cuando terminan sus funciones son multimillonarios. Pues forman parte de la corrupción. De las campañas políticas que compran el periodista. Que a su vez se lo pone adelante. Puede no aceptar. Es fácil que lo retiren de escena. También los cambian de puesto. O a aquellos funcionarios que tratan de resistirse con métodos triviales. Te conviene un ascenso. Estás cerca de tu domicilio. Podés trabajar a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando abrís la caja de Pandora. Te encontrás con un nido de serpientes. Uno como conoce el paño y se pregunta. ¿Habrá en algún momento alguien que pueda controlar? Seguro que sí. Pero hay que hacer una embestida a fondo. Y hay que tener mucho poder político. Y la gente debe estar concientizada. Pues se habla de corrupción. Pero a alta escala. Pues uno no sabe quiénes son los que cargan toneladas de oro. Cobre, plata. Ahora también el litio. Es difícil de todos los gobiernos. Ya que son temporales. Si los poderes corporativos, sindicales y empresarios son permanentes. Y ellos saben bien que por más medida que tomen a los cuatro años, cambia todo. Los que están arriba saben todo esto. Y dirigen los títeres. Juegan, ponen la música, la bajan, la suben. Uno piensa hasta qué punto puede resistir aquellos que toman un gobierno las tentaciones del poder. Decía Napoleón. Cuánto es el precio corruptible. Y hay muchos que ceden ante eso. Pero a veces te encontrás, como por ejemplo con una Rusia, que el mismo Napoleón no pudo dominar. Aquí estamos, demostrando cuáles son los enemigos de la pobreza, de la miseria, de la marginalidad social. Porque es el causal que produce la corrupción. Hemos visto tanto las exportaciones como las importaciones. Son agujeros negros. Y es la llave para tener una economía sana. Estamos en una ciudad que tiene puertos. El que mueve mucho dinero, pero no hay derrame. Jamás hubo derrame, salvo cuando comienzan las grandes protestas por contaminación ambiental. Y se asustan. Entonces te pavimentan tres cuadras o te arreglan una plaza. Pero nuestro sueño es que sea un lugar para vivir. Ya se fumaron. Y eso que llegan barcos de fertilizantes y se van barcos, señaleros y aceiteros. Hace unos días me fui a caminar por la solitaria Escollera Sur, que protege el canal de entrada al puerto. Y me detuve en la punta, sentándome a meditar en una de las rocas, con una suave brisa que me pegaba en la cara. Y mirando en su lado Horizonte Marino, por eso hoy quería dejar algo testimonial. De cómo un país rico en materia prima tiene una gran cantidad de pobres, a los que debemos asistir con comida. En este caso, solo soy el mensajero de una situación que impera en toda América Latina. En la Argentina. Y sabés qué, en Necochea y en Quequén. Secretos de Necochea. Suscribite.